qué tal mi gente bienvenidos nuevamente rochelle urbana esta vez estaremos mostrándote un vídeo donde carol y sorprende a todo puerto rico con sus tres conciertos que va a ser en el estadio irambi esto rochelle urbana no olvides darle like a este vídeo compartir este vídeo para llegar a muchas más personas yo buenos días esta mañana es una mañana especial porque tengo un anuncio especial para dar PR puerto rico como ustedes saben el 11 y 12 de marzo tengo el estadio irambitor que se hizo soldado súper rápido en el momento que lo lanzamos y que siempre la gente estuvo como preguntando por una fecha más para que todo el mundo le tocara el show con el nuevo álbum con una nueva música y bueno no sé me animé y que vamos por una tercera pues mañana sale a la venta la tercera y última fecha del irambitor y que de hora ojalá no se lo pierdan porque ya ustedes saben PR nos vemos 10 11 y 12 de marzo